Pues buenas tardes a todos, soy Traxfunk, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Roma. El diario de desarrollo de hoy es bastante largo, así que lo vamos a dividir en dos vídeos. Subiré el siguiente el jueves o el viernes probablemente, así que tened paciencia por ahí, porque son dos partes, la primera es como cambios mecánicos y novedades, y la segunda es el árbol de misiones que va a llegar nuevo para Atracia, así como alguna mecánica nueva creo. Así que eso lo veremos en otro vídeo por dejar este más centrado en lo que son los cambios mecánicos. Estoy haciendo un sorteo en Twitter de una copia de Imperator Roma, así que si no tenéis el juego es como vuestro momento para conseguirlo. Es una versión deluxe que te viene con el DLC de Flavor de Grecia, que si no recuerdo mal introduce cosas como algunos modelos de unidades para barcos, alguna canción nueva, y si no recuerdo mal también tiene como una cadena de eventos del cuerpo de Alejandro Magno para decidir qué pasa con eso, con el cuerpo de Alejandro Magno y lo puedes acabar enterrando rollo en Alejandría o en Pela y cosas así. Es bastante interesante. Y dado que el nuevo DLC y el nuevo contenido va a tener tanto que ver con los diálogos, pues échate un vistazo porque está bastante guay. Entonces si queréis pillar al Imperator Roma gratis, tenéis que seguirme en Twitter y responder al tweet simplemente con algún momento favorito de la antigüedad, como por ejemplo una batalla, que estoy diciendo un montón, la batalla de Canae, por ejemplo. Un gobierno, por ejemplo el de Agatocles en Sicilia o el de Pericles en Atenas. Cualquier cosa, si vale, me vale. Y decidiré un poco, como me salga a mí de las... No, es broma. Decidiré de forma aleatoria pues un poco quién gana, así que échate un vistazo si queréis sacar el juego gratuitamente. Por supuesto, como en otros sorteos, las cuentas de sorteos no van a estar habilitadas en el sentido de que si es típica cuenta de Twitter que solo se dedica a estar en sorteos, pues como que no mola mucho que gane. En fin, vamos ya con el diario de desarrollo. Como digo, tiene que ver con nuevas mecánicas que van a llegar con la actualización de Marius y que también nos van a presentar nuevos árboles de misiones que van a ser parte del DLC nuevo de Heirs of Alexander y que van a ser para Tracia. Pero como digo, esto lo veremos en otro diario de desarrollo. Bueno, cambios a los puertos. Dice, como algunos de los más astutos entre vosotros se han dado cuenta, hemos hecho varias referencias a mejorar la infraestructura de los puertos en diarios de desarrollo anteriores y en streamings precios. Esto recuerda un poco, desde luego, a lo que tenemos en Europa Universalis 4, que podemos subir los puertos hasta tres niveles. Desde luego, recuerdo un poquito a eso. Voy a bajar un poquito la música. Anteriormente al parche de Marius, los puertos estaban localizados en distintos lugares históricos que no se podían ni alterar, ni eliminar o añadir durante la partida. Imperator es un juego en el que la posibilidad de crear tu propia civilización debe ser central, así que les parecía natural que esto tuviera que ser reconsiderado. Es decir, que estas cosas cambiaran, ¿no? Como parte de Marius, los puertos serán un edificio construible. Gran noticia. Me mola. Por fin supongo que se verá reflejado en el mapa y que obviamente requerirá que sea una provincia costera, ¿no? No tendría mucho sentido de otra manera. O que esté en un río, eso estaría bastante chulo también. Va a dar varios efectos locales e incrementará el nivel de puerto de tu territorio en el que esté construido. O sea que entiendo que van a funcionar como el resto de los edificios, ¿no? O sea, tú tienes un puerto y stackeas todos los que quieras. Ahora vamos a ver la imagen. Lo que está dando este puerto es lo siguiente. Más velocidad de reclutamiento de los barcos de 10%. O sea que si tienes 10 puertos se construiría el doble de rápido. Eso está bastante guapo. Más reacción de la migración, más velocidad de la migración de la población y más rutas comerciales por cada nivel de puerto. Esto es brutal. Vale, va a estar bastante guay stackear puertos. Bastante, bastante chulo. Bueno, los astilleros, bueno, se llaman astilleros, ¿no? En realidad. Pueden ser construidos en aquellos territorios que tengan una costa. Con el efecto gráfico de crearlos y con un modelo que irá variando según la cultura. Es decir, que no van a ser todos los puertos iguales visualmente. Por razones técnicas y de diseño hemos elegido no permitir la construcción de astilleros en las provincias de Río. Vale, pues esto es un poco mala noticia. Hubiera molado un montón. Dios, hubiera molado muchísimo. Imagínate tener el nilo lleno de puertos y spamear ahí, yo qué sé, un montón de ligurio. ¿De ligurio se llaman? Los barcos estos súper ligeros. Molaría. Y llenas ahí el nilo de barcos y en un momento tienes una mega flota. Estaría bastante chulo haberlo podido hacer. Pero, por desgracia, pues no se va a poder hacer astilleros en Río. Lástima. A no ser que ya exista previamente, ¿no? Por ejemplo, en Paliputra. Paliputra creo que es el río del... no es el Ganges, es el río este que está en la parte oriental de la India. Bueno, la provincia, ¿vale? Pero el río no recuerdo ahora mismo cuál es. Y la provincia de Saís, que creo que está este en Egipto, pero no lo tengo muy claro, ¿vale? El nivel del puerto en un territorio dictará principalmente qué barcos podrás construir. ¡Oh! Anda, esto es nuevo también. Los niveles de puerto más bajos solo podrían construir y reparar barcos ligeros, por ejemplo. O sea, que van a tener que repararse también los barcos. Los Megapolirremes requerirán un nivel de puerto de 5 y seguirán todavía bloqueados detrás de algunas tradiciones militares. Debido al rework del árbol de tradiciones militares, este desbloqueo será solamente posible por algunas naciones que quieran invertir en las tradiciones de los reinos griegos. Ya sabéis que los reinos griegos en esta época eran las principales potencias marítimas. Dejando de lado un poco Cartago, supongo, pero Cartago tendrá otras cositas, ¿no? Es como más potente en otro tipo de combate naval. Podrías distinguir entre los niveles de puerto con un icono de mapa. En estos ejemplos, por ejemplo, al principio de la partida está el puerto de Alejandría, que comienza a un nivel más alto que los que lo rodean. Vale, o sea, que este que tiene como más niveles, ¿no? O sea, un puerto normal tendría unos tres niveles y este tiene varios más. No me parecen muy distintivos, pero supongo que será hacerse a ellos. La verdad, no me parecen como muy distintivos unos y otros, ¿no? Si hay que fijarse como detalladamente, que el de Alejandría es como más alto, ¿no? Va a estar chulo que se vean in-game, ¿no? Y por último, pero no por ello menos importante, los puertos pueden ser eliminados o destruidos al eliminar los edificios de astilleros en el territorio asociado. Esto hará que desaparezcan los ejércitos mercenarios, las flotas mercenarias que estén presentes y destruirá el modelo de puerto que estaremos viendo en la provincia. Vale, pues bastante chulo estos cambios a los puertos. Desde luego, el sistema va a ser mucho, mucho más interesante de lo que es ahora. Y vamos a poder adaptarlo a nuestra partida, ¿no? El hecho de poder construir puertos si queremos y por fin poder hacer las flotas donde nos dé la gana. Y no tener que depender de sitios como prefijados como era hasta este momento en Imperator. Y ahora vamos con algunos cambios que han realizado al juego debido al feedback que han tenido los usuarios cuando nos presentaron los árboles de tecnología. Que, bueno, los han mejorado con el feedback de los usuarios como tío. Vuestra respuesta a los árboles de tecnología fue bastante loca y parece que estamos yendo por buen camino. Dicho esto, ha habido críticas excelentes en el sistema, así que hemos tenido algunas opciones de hacer cambios. Bueno, aquí de momento, algo que me gusta mucho es que al lado de los nombres de las tecnologías estamos viendo a lo que hace referencia. Por ejemplo, coste de edificios, rutas comerciales, dinero que generan los barcos, tiempo de velocidad de construcción, inversiones cívicas, comercio, ratio de ciudadanos. Está bastante guapo porque podemos reconocer rápidamente a qué hace referencia cada tecnología. Eso está muy, muy chulo. Y una de las opiniones más comunes que vimos es que el trasfondo, lo que vemos detrás de los árboles de tecnología, era bastante soso. Y para mejorar esto, nuestros talentosos artistas han añadido un trasfondo de diagramas repleto de cositas de vino, de líneas de vino, por lo visto. Queda chulo tío, es como que has dejado ahí una botella de vino, ya ha quedado la marca, queda muy, muy chulo. Para darle algo de identidad, está chulo un cambio visual. Otro cambio es que tenía que haber una identificación contextual, que son los iconos estos que aparecen ahora, muy, muy chulos. Y, bueno, aparece el icono del modificador. Y la segunda mejora es que hay una barra de búsqueda arriba a la derecha. Oh, genial, genial, genial. Estilio, eh, Heroes of Iron 4, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, buscas expansión agresiva y te destaca todas las que tienen que ver con la expansión agresiva. Espero que no salga este recuadro en concreto, que salga algo como más, que tenga más que ver dentro del juego. O que simplemente se iluminen y se descubrezcan los demás, creo que eso tendría como más sentido. Jolín, qué chulas estas mejoras, sí señor. Y con la adición de estos cambios de la interfaz, ha habido también algunos cambios de equilibrio. Han reducido la cantidad de algunas invenciones, parece. Ah, no, han reducido la cantidad de tiempo que tardamos en desbloquear invenciones, ¿no? De 20 años a 15 años, vale, interesante. Y también algunos modificadores que estaban relacionados con el rango de las naciones han sido movidos. Vale, o sea, que han añadido nuevas tecnologías de distintos tiempos, ¿vale? Esto desbloquea el desafío, o sea, el Casus Belli desafío imperial. Contra todos los países que sean grandes potencias. Qué grande. Qué grande. Este Casus Belli está guapo, tío. En plan para ir contra otras naciones que sean grandes potencias, no explico. Es como que va a haber motivo. Sobre todo en las MPs lo veo como especialmente importante, ¿no? El hecho de tener siempre una razón para ir a pegarte con otros. Me recuerda un poco el Casus Belli de imperialismo en el EU4, salvando obviamente las distancias de que el de imperialismo puede estar permanentemente disponible contra cualquier país. Pero en Imperator Rome eso da como más igual, ¿no? Porque no son tan importantes los Casus Belli como en el EU4, desde luego. Así que bastante chulos estos cambios, sobre todo los de los puertos. Y me alegro también de los cambios a las tecnologías. Esto es como más pedido más necesario. Así que bien. Como digo, más tarde en la semana traeré el de Teracia, que aquí lo veis, la presentación. Pero lo traeré en otro vídeo más tranquilamente, porque sé que a muchos los árboles de misiones y las cosas que dan de flavor no os interesan tanto. Así que este vídeo como más concreto para los cambios mecánicos. Y a los que os interese el de Teracia, pues se lo veréis en el siguiente, ¿vale? Poquito más que decir, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.